Doña Rosana nos había pedido la oportunidad de conocer y de ver cara a cara a alguien de las FARC que hubiera operado en este territorio, con la intención de averiguar por sus seres queridos, pero también con la intención de ofrecer su perdón, eso me dijo ella en ese momento. En virtud de eso, le pedí a Ramiro, a Ronald, si era posible que él se reuniera con Doña Rosana, de manera privada, antes de tener este encuentro, Ronald aceptó, ese encuentro se llevó a cabo el domingo y yo quisiera no contar más, porque es de la intimidad de ustedes y si ustedes lo quieren contar, lo pueden hacer. Pero quiero invitar a Doña Rosana a que nos explique cómo es eso de usted querer conocer a alguien de las FARC, a una sabiendas de que no fuera el responsable directo de las acciones que le afectaron a usted. ¿Por qué esa intención? Y si usted quiere compartirnos algo del sentimiento que tuvo o de la impresión que tuvo al conocer a Ramiro, a Ronald. Quise conocerlo para que me aclarara muchas dudas. Cuando me dice que ya la persona que llegó a mi casa a preguntar por mi esposo, él sabe quién es, entonces esto me da una luz que me da una esperanza de que yo pronto voy a saber por qué se lo llevaron a él. Y si está vivo, pues que me diga que me den los restos. Entonces, esa es la esperanza que tengo. Esa es la esperanza que tengo. A ver si podemos sanar estas heridas. Y pues, de rencor, ¿qué vamos a tener rencor? Con tener rencor no podemos recuperar ese ser querido que perdimos ya. Ellos estaban luchando por unos ideales que ahora se han dado cuenta de que esos ideales no fueron ideales buenos para ellos, porque ellos también tienen familia. Y ahora también pueden estar temiendo por esa salud, por esa vida de ellos y de sus familias. También sienten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Unirnos para qué? Para darles un país, una vida posible, mejor a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros nietos, para dejarles un país libre, un país en plena libertad, donde ellos puedan estudiar, porque nuestros hijos no pudieron estudiar. No tenemos casa. No tenemos nada, porque todo, todo se vino abajo. Así es que esperamos a ver el gobierno, a través de ahora de los señores que nos están diciendo la verdad, nos aclaren realmente qué fue lo que pasó con nuestros familiares, que nos digan la verdad. Pero como hay tantos intereses detrás de esto, que realmente no dejan, entonces esperamos que por algún medio nos ayuden a encontrar a nuestros familiares, porque no tenemos la verdad, no la tenemos por ningún lado, no la tenemos. Ojalá Dios quiera que ya con este acercamiento que hemos tenido ahora, alcancemos, alcancemos la verdad. Pues de un encuentro como ese, quienes hoy no la estamos jugando por la paz y la reconciliación del país, uno sale fortalecido y reanimado, a seguir luchando por esa causa tan suprema que es la causa de la paz y la no victimización. Yo le decía a la señora Gloria, en el momento en que la señora Rosana se ocupó de algo, yo le decía a Gloria, yo miro a la niña en los ojos a la señora Rosana y yo no veo rencor. Y ella me mira a los ojos, se lo conté. Y uno sabe que eso no es fácil, no es fácil. Porque es que está hablando al frente con el victimario, ni más ni menos, con quien representa la organización que le rompió su vida, su proyecto de vida, su familia, sus ingresos, todo. Y hoy que los ponga públicamente, que el rencor es un obstáculo para la reconciliación, eso nos, digamos en lo personal, me fortalece para seguir luchando por la paz de este país. Y políticamente hay una reflexión que nos preocupa. A pesar de lo degradado que fue el conflicto, lo dice una víctima, el conflicto pareciera que había víctimas de primera categoría y víctimas de segunda categoría. Eso nos debe preocupar porque la dignidad humana es una sola. Y hoy hay muchos desaparecidos que quizás no llevan X o Y apellido, no están y hay que buscarlos. Igual que los otros. Entonces señora Rosana, yo me siento muy satisfecho de escuchar de usted ese sentimiento de apostar a la verdad. Y sobre todo que es lo que nos, los que nos debe convocar como nación, como decía el doctor Aníbal, sin distingos de, las futuras generaciones de este país no pueden estar condenadas a la guerra. Gracias. Gracias.